buenas mi nombre es abraham requena y trabajo como data scientist y hoy estoy aquí para hablar un poquito acerca de scrum y en qué consiste esta metodología de scrum entonces bueno scrum su término original surge de surge del rugby surge de esta formación que realizan en rugby en la cual tienen que sacar la pelota sin tocarla con las manos entonces bueno eso simplemente a modo de curiosidad o de anécdota y scrum en sí como gestión de proyectos pues es un modelo de desarrollo ágil que su principal prioridad es maximizar el retorno de la inversión entonces bueno lo que forma lo que forma scrum al fin y al cabo es un conjunto de de buenas prácticas que lo que nos va a permitir es trabajando en equipo conseguir una agilidad que nos va a favorecer mucho durante durante el desarrollo y que nos va a permitir por supuesto obtener mejores resultados si hablamos un poquito de la historia de scrum pues scrum surge a principios mediados de los 80 sobre el año 86 y lo creó lo crearon estos dos señores que fueron Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi que surgió a partir de un estudio que realizaron a distintas compañías a distintas empresas de una nueva manera que estaban viendo un nuevo enfoque de trabajo ya luego en 1995 esos dos señores de ahí dieron como un pasito más y crearon un conjunto de reglas o un conjunto de buenas prácticas vale enfocada al desarrollo de software y la y lo bautizaron con el mismo nombre también con el nombre de scrum bueno si hablamos un poquito de las características que que tiene scrum vale pues en scrum vamos a tener una serie de ciclos o de sprint en los cuales vamos a vamos a ir trabajando me explico en muchos proyectos en los proyectos en el desarrollo habitual la gestión predictiva tenemos un producto el cual tenemos su descripción al inicio del proyecto y tenemos una fecha de entrega y durante todo ese tiempo pues iremos realizando su análisis de requisitos su diseño su implementación sus pruebas y ya luego su despliegue en el crumb no en el crumb lo que vamos a tener es distintas iteraciones vale para ir consiguiendo para ir consiguiendo pequeños productos de valor en cantidades cortas de tiempo vale como vamos a conseguir esto pues para ello vamos a tener una lista de requisitos priorizada que no la va a priorizar el cliente y de esta manera vamos a comenzar realizando en los primeros ciclos vamos a comenzar realizando las tareas con más prioridad o las historias de usuarios con más prioridad así y luego la así vamos avanzando hasta hasta llegar a las de menos prioridad lo que conseguimos con esto es que en cada ciclo vamos a ir aportando valor al cliente y esto van a ser siempre ciclos de una duración corta de tiempo otra de las características que tiene scrum es que trabaja con roles van a existir una serie de roles en el proyecto que se van a encargar de distintas tareas los equipos van a ser auto organizados entre ellos y auto dirigidos es decir ellos mismos se van a organizar las tareas y se van a auto dirigir y vamos a tener tanto reuniones vamos a tener reuniones con nuestro equipo diarias para ver el avance del proyecto y otra serie de reuniones que queríamos viendo durante el curso y también vamos a tener una monitorización continua es decir vamos a medir mucho vamos a vamos a medir el grado de avance del proyecto la velocidad del equipo etcétera para ver cómo vamos y en esos periodos en esos ciclos poder ver si la velocidad del equipo es la correcta o no y si estamos llegando a tiempo a la entrega y bueno la diferencia un poco entre una metodología tradicional o un desarrollo en cascada y una metodología como scrum que es una metodología agile pues bueno en el desarrollo en cascada vamos a tener como os digo una descripción inicial una descripción total del producto al inicio del proyecto y a partir de ahí pues realizaremos un análisis del plan luego realizaremos una fase de diseño una fase de construcción de test etcétera y no podremos empezar la fase siguiente hasta que no hayamos acabado la fase anterior no podemos comenzar a construir hasta que no esté finalizada la fase de diseño etcétera en cambio en la metodología agile lo que nos va a permitir con estos con estos ciclos es que aquí analicemos y planeemos en todo esto diseñamos construimos y testeamos y ahora luego empezamos otra vez a analizar otra vez a planear cada uno de las tareas o cada uno de los requisitos vale y bueno esto es todo si estás interesado en seguir sabiendo más sobre scrum y cómo funciona y cómo podemos gestionar proyectos con metodología y ahí os invito a que hagáis clic en este enlace que tengo aquí